Los casos han venido descendiendo, ya desde la semana 12 aproximadamente los casos ya empezaron a bajar y ahora ya tenemos la octava semana consecutiva de descenso de casos. Nosotros tuvimos esta semana que se notificaron 500 casos, pero de los cuales tuvieron síntomas y se diagnosticaron la semana pasada, fueron 167. O sea que vienen en descenso ya a partir de la mitad más o menos de marzo los casos. Lo que se espera es a partir del fin de mes o ya el mes que viene que se pueda llegar a cortar la transmisión. Entonces es muy importante hacer ahora el seguimiento, se están cambiando ahora los protocolos, ahora vuelve a ser importante hacer los laboratorios y los diagnósticos por laboratorio para confirmar porque estamos viendo muchos pacientes que están diagnosticando clínicamente por dengue y tienen cuadros respiratorios. Entonces ahora es muy importante volver, estamos hablando con los equipos de salud, volver a hacer el diagnóstico etiológico con laboratorio para esta enfermedad porque ha disminuido muchísimo la incidencia. Recuerden que nosotros partíamos cuando nos reunimos con ustedes con 4.000 casos semanales, pasamos a 2.000, a 1.900, la última información y la última que da Diego, 500 casos. Lógicamente va en descenso, pensamos llegar a la primera o segunda semana de junio con un mínimo número de casos o ausencia de casos de dengue. Y aquí es muy importante, ¿qué es lo más importante si nosotros llegamos a dengue cero? ¿Qué es lo que pretendemos? Que tratemos de que no haya depósitos de larvas y huevos para que estos durante el invierno puedan llegar a producirnos el mismo fenómeno en el mes de octubre o en el mes de noviembre. Ya vamos a ver porque tenemos pensado actuar sobre las intendencias y sobre las manzanas tratando de ver, esto sería llegar a la gente para una campaña de tener departamentos limpios y manzanas limpias, que es lo que nos aseguraría que estas larvas y estos huevos nos den la misma preocupación. Hay que recordar que si no hacemos esto, Corrientes y Misiones tienen bajo número de casos pero permanentes durante todo el año. Se va a emplear en las provincias del noreste y noroeste, en determinadas poblaciones específicas que superen 4.200 casos por 100.000 habitantes para un plan de vacunación que eventualmente se produciría entre el mes de julio y agosto, recuerden que son dos dosis, en personas de 15 a 39 años en estas regiones determinadas con alto número de casos. Esto todavía no se ha tomado una decisión porque se va a revisar todos los casos al 1 de junio y vamos a tener una nueva reunión. Pero en principio la reunión con el Ministerio fue para una probable protección a una determinada población que es la que más número de casos ha tenido en el noroeste y en el noreste. No va a entrar esta vacuna a calendario, como se cree, sino que va a haber una vacunación focalizada. Todavía hay dudas respecto a la efectividad de la vacuna desde el punto de vista de los indicadores epidemiológicos. Realmente la vacuna va a lograr bajar las internaciones, bajar los casos graves y los fallecidos, que es lo que estamos buscando. Brasil, por ejemplo, ya empezó a hacer una prueba de esta vacuna y se va a evaluar más adelante realmente la efectividad que está teniendo esta vacuna. En nuestro país se quiere hacer algo similar y se va a buscar algunas poblaciones específicas focalizadas donde la incidencia de la enfermedad sea muy alta y también se va a evaluar los grupos a vacunar, que generalmente son el grupo económicamente activo, digamos las personas más jóvenes. Quedan muchas dudas respecto a muchísimos aspectos de la vacuna como para que se ingrese a calendario. También hay un tema que es muy importante, que es el recurso básico que es la vacuna. Por eso el Ministerio de Salud de la Nación todavía tiene una reunión pendiente. La vacuna es buena, pero hay que ver si es buena en la población y si produce el impacto epidemiológico de disminuir internaciones, pacientes graves. Ese es el objetivo. Entonces es distinta la situación epidemiológica. Hay que buscar las regiones. Estas regiones serían más o menos alrededor de 400.000 que estarían distribuidas. En el noreste, 180.000, 200.000. Y en el noroeste, exactamente igual. Son más o menos equivalentes. A una población determinada y en una región determinada. Ustedes saben que este mismo sistema, si bien no con iguales protocolos, se ha llevado adelante en provincias como Salta, Jujuy, Corrientes y Misiones. Pero en principio esto sería un protocolo único de nación en determinados distritos de alta incidencia. ¿Se ha tomado una definición? No. Hay que ver si esto es una razón epidemiológica para que de alguna manera le sirva a la población. Pero en principio esto sería un protocolo único de nación. ¿Se ha tomado una definición? 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 ¿Se ha tomado una definición?